La seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. La soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. La soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante, que como ustedes bien saben está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo o en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. Si se llegaran a materializar las megafusiones corporativas entre Bayer y Monsanto por un lado, Dow con Dupont por otro y Singenta con ChemChina, estaríamos asistiendo a un momento en donde solo tres corporaciones, tres empresas, estarían concentrando el mercado mundial de semillas. Como parte de esta ofensiva, como vos bien señalás, estas empresas vienen haciendo presión en todos los gobiernos de nuestra América, particularmente de Argentina, pero en todos los países de la región, para tener nuevos marcos normativos que sean afines a sus intereses. Y sobre todo, ¿cuál es el punto de ataque? Restringir el ejercicio del derecho que los agricultores han tenido, desde que la agricultura es agricultura hace 10.000 años, al uso propio de semillas. Es decir, este derecho que siempre se ha ejercido de reservar la semilla de la propia cosecha y intercambiarla libremente a cualquier título a otros campesinos, a otros agricultores. Y lo que va a abonar, si este nuevo marco normativo de derecho de obtentor y de derecho de patentes se materializa, es que realmente la tenencia de las semillas en manos campesinas, en manos de los pueblos originarios, va a estar criminalizada crecientemente. Y finalmente, las empresas lo que estarían haciendo es trasladando el control sobre el ejercicio de sus derechos de obtentor y de propiedad intelectual al propio Estado, con lo cual lo terminaríamos financiando entre todos a través de los impuestos. ¿Qué hacen las empresas de biotecnología y ahora la nanotecnología? Nos quieren prometer a través de esta zanahoria que la biotecnología es lo único que puede alimentar al mundo y frente a una población que cada vez va a crecer más y se habla de que al 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Bueno, esto es importante rebatirlo. Le hemos dado como sociedad, como comunidad, 20 años de licencia a la biotecnología para que con sus transgénicos supuestamente acabaran el hambre del mundo. No solamente no lo acabaron, sino que redujeron incluso la biodiversidad, redujeron la calidad de la dieta y hoy asistimos a mayores enfermedades nutricionales vinculadas a la mala alimentación, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a esta alimentación. Empiezan a aparecer otras maneras de distribuir los alimentos que tienen que ver con los mercados populares, las ferias, hay más de mil ferias del productor al consumidor en todo el país, cadenas de comercio justo, nuevas alianzas entre consumidores y productores, siembras comprometidas, distintos esquemas que están logrando por un lado ese acercamiento directo entre el productor y el consumidor que le permiten al productor tener un precio justo por su producción y al consumidor también un precio adecuado y un alimento sano, fresco, nutritivo y producido localmente. Y ahí también hay un avance significativo. No tenemos políticas públicas que estén propendiendo seriamente hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria y sin embargo estas cosas se están dando. Imaginémonos el potencial que podría desarrollarse si efectivamente las políticas públicas en todos los niveles hicieran ese empujoncito en alguno de estos sentidos. Gracias. 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 Gracias.